Y tú, Sabrina, para trabajar, ¿cómo lo ves en Alicante? Yo sí, yo bien, con mis idiomas, como hablo mis seis idiomas. ¿Qué idiomas? Inglés, alemán, francés, portugués, italiano. Madre, alemán. ¿Todo eso? Todos. ¿Y además controlas totalmente? Sí, soy traductora oficial, aparte de... Madre mía, ¿de los seis idiomas? Sí. El idioma del amor se le da muy bien. Sí. Bueno, y usted de... ¿Y cuál es ese, cariño? El que hacemos por la noche. ¡Qué fenómeno, tío! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece mi marido, chicos? Opinar algo. Sí tengo un poco de celos, entre comillas, de la relación de Jonathan y Sabrina, que me parece una relación muy, muy especial, una relación muy seria, muy profunda, y me da un poquito de envidia.